Va a ejecutar Gómez para Midland, 7 a 6 gana Yupanqui, tiene que meterlo Gómez para empatar la serie, va Gómez, Gómez, arriba, arriba Gómez, ganó Yupanqui por penales, ganó Yupanqui por penales, 7 a 6, y aquí está el festejo de los pibes de Yupanqui, que en sexta división se consagran campeones. ¡Vamos! 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 Gran camaradería de la gente de Midland saludando a los rivales vencedores, el coordinador Julio César Leguizamón saludando, los jugadores también se saludan, una magnífica jornada que llega a su final, aquí en cancha de Social Español, donde Yupanqui por penales en sexta división le ganó 7 a 6 a Midland después de empatar el partido 1 a 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos locos! ¡Vamos locos! ¡Vamos locos!